un trailer niñera muy pero muy buenos días a todos comunidad de tainko hoy tainko quiere compartir con ustedes cómo sería un proceso de alinear en este caso un eje de trailer esto lo tiene un trailer de la que llamamos niñera cargan vehículos está desalineado ya lo estuve revisando anteriormente y aquí donde él tiene un empate porque esto es un eje fabricado especialmente para ese tipo de niñera solamente lleva una llanta en cada punta no lleva la facha completa de esas llantas anchas y aquí donde tiene los empates está visualmente está torcido con los punteros nos muestra que tenemos que ejercer una fuerza aquí vamos a aplicar una fuerza como pueden apreciar la potencia hidráulica como vence la resistencia del material antes de bajarlo voy a voy a animarme a traer un calibrado un nivel para colocarle aproximadamente un nivel este tipo de procesos es más tedioso que cuando es normal porque el eje de trailer normal en el diseño que yo tengo con la prensa queda excelente y se hace un proceso rápido aquí ya se me vuelve un poco más largo porque tengo que acomodar y desacomodar acomodar y desacomodar aquí por ejemplo me está mostrando que le faltaría un poco más para darme ese nivel voy a darle un poco más antes de ponerlo en otra posición vamos a hacerle una presión ahora con ayuda de la señorita si la llamamos aquí la señorita vamos a ubicarlo donde se me es más fácil mirar la alineación vamos a ¡Gracias! Estoy buscando la manera de ubicarlo en estos dispositivos que trabajan en el puesto interno del rodillo e igualmente yo a los dispositivos le tengo un puntero y este puntero me da a mí una referencia de esa alineación. Voy a mostrarles lo del puntero, ahí está el puntero, el eje gira, gira en los puestos de los rodillos para mostrarme esa alineación y aquí por ejemplo, él empieza a mostrarme la luz, la luz, la parte donde está más cerca, en este caso sería aproximadamente por aquí, el puntero lo tengo fabricado con un tornillo de 3 octavos para facilitar el poder acercar un poco más al punto de referencia. Aquí lo tenemos casi casi pegado y lo colocamos en el lado opuesto, aquí me da una luz, quiere decir que yo debo darle un prensazo, por decirlo de una manera, en esta parte de arriba. Y vamos a ejecutarlo de esa manera, voy a realizar una presión, donde me está mostrando que tiene la parte más alta. Voy a traer el metro Para mirar en la fuerza que ejerzo, que tanto sale el eje. Voy a primero a ver que tanta fuerza le hacemos, ahí está más o menos, aquí mido 21 centímetros, lo devuelvo. Reviso con la misma referencia que tengo de puntero, me está mostrando ahora en la diagonal, en esta diagonal. Cuando trabajo con las diagonales, tengo este dispositivo, son 12 ejes soldados en una platina, para que me dé estabilidad en el proceso de ejercer la fuerza. Entonces, nuevamente voy a revisar si estoy realmente en el punto que es, aquí se cierra la luz, aquí tenemos una luz. La situación sería realmente en esta parte. Aquí ya empieza a dificultarse un poco el cómo le hago la fuerza, por las mismas bases que tiene. Aquí van los templetes que lleva este, me va a tocar girarlo, moverlo nuevamente a donde estaba, para poder ubicar y hacerle la presión. Siempre tratamos en lo posible de ayudarnos de estos dispositivos, de estas herramientas, para tratar de no necesariamente tener que ejercer fuerzas extremas. En todo momento, vamos a hacerle una presión en esta parte. El proceso de alineación con este tipo de ejes especiales es eso. Que hay que estar moviéndolo de posición. Cuando son originales, caen en los dispositivos y en los mismos dispositivos hacemos el proceso. Nuevamente, toca llevarlo a donde podemos hacer el giro sin ningún problema, para poder revisar cómo va este proceso de alineación. Ya lo tenemos nuevamente ubicado. Coloco, instalo el puntero como punto de referencia. Bueno, voy a hacerle un poco más acá, para ir cerrando esas luces. Voy a alinear primero esta parte plana. Vamos a hacerle un poco más. Por eso es bueno tener el punto de referencia para saber qué tanto ha salido el eje. Veintidós, veintidós y medio. Habíamos estado la primera vez en veintiuno. Ya ha avanzado centímetro y medio más. Acerco un poco más, cierro la luz en el puntero. Hay que hacerle un poco más. Hay que hacerle un poco más de presión. Si ya estamos en veintitrés. Giro. Les cuento que esto va por muy buen camino. Bueno mis amigos, les estaba comentando que esto va por excelente camino. Vamos a mirar la luz. Como podemos observar, ya ese oval que nos mostraba ha disminuido bastante. Y por ejemplo aquí tenemos punto de referencia. Aquí estamos paquete de muelles. El opuesto de paquete de muelles sería este. Aquí tenemos un lateral y el opuesto de lateral sería esto. En estos momentos les comento que esto está espectacular. Vamos a hacerle un poco aquí. Aquí esta vendría siendo la parte de abajo de la punta. Y esta es la parte de arriba donde va el paquete de muelles. Vamos a hacerle un poquitico. Vamos a acercar más el puntero. Aquí tengo una contratuerca para que él de todas formas no se mueva. El lado opuesto de esa luz sería esta. Voy a hacerle un poquitico acá. Voy a mirar poco a poco. No nos interesa pasarnos. Volvemos a acercar un poco más. A cerrar un poco más esa luz. A que la referencia sea un poco más precisa. Ahí está. Este es el lado de abajo. Este es el lado de arriba. Yo preferiría dejarle esa lucecita porque esto nos quiere dar a entender de que la punta está con una leve, una muy leve inclinación a favor. O sea que cuando el trailer tiene carga por defecto, por su carga, el eje cede sube un poquitico y ese poquitico quedaría relativamente derecho cuando está trabajando. Ya que son carros que llevan un trabajo muy, muy, muy fuerte. Ahí está. Señores, pensé que iba a ser un poco más largo el proceso de alineación y les comento que hemos terminado. Y así en este video hemos mostrado, ilustrado cómo es un proceso de alineación. En este caso de un eje trasero de trailer en frío. Decimos en frío porque lo hacemos sin necesidad de calentar, sin necesidad de cortar y soldar. Y si la estructura del eje está en excelentes condiciones, no tiene por qué fisurarse. Cuando las soldaduras están por fallar y se ejercen este tipo de presiones fuertes, de una vez rompen. Muchas gracias a todos y nos vemos en otro video. Chau.